Los vecinos de la calle Nopal y Lechuguilla en la colonia Loma Linda, al oriente de la ciudad, pidieron a autoridades municipales que refuercen los rondines de la policía por este amplio sector que comunica a varias colonias más como omisión cerritos, ya que se registran hechos delictivos sin que la presencia de elementos policíacos se haga presente. Reportan que el pasado fin de semana se prendieron en varios de los frentes de las calles llantas por parte de los menores que salen a jugar y como los padres de familia están tomando dentro de las viviendas, dejan hacer a sus hijos cualquier cosa con tal de que no se les moleste. Sin embargo, ponen en riesgo las casas porque prenden la lumbre junto a las paredes y les causan daños a las instalaciones eléctricas en el mejor de los casos. Acusan a familias posesionarias de viviendas que solamente causan problemas porque como no son casas de ellos y en cualquier momento los pueden echar, poco les importa que se mantenga un buen ambiente en el área y no esperan a que pasen los camiones de basura y tiran todo en la misma calle, ocasionando que los perros rompan las bolsas en busca de alimento y finalmente solicitaron se lleve a cabo una campaña de limpieza y estarían dispuestos a apoyarla a fin de que esta colonia luzca más presentable para propios y extraños. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.